Entonces va a estar muy emocionante, en esa misma categoría va a encontrar usted a una de las leyendas del motociclismo, por así llamarlo, el señor Rigo Salazar, el avión, el piloto del departamento del Nariño, que ha estado en este momento representándonos en México, ha estado representándonos en Estados Unidos en el Moto América, es otro piloto de esos deportistas que tenemos en Imagen Colombia, gracias al Ministerio del Deporte, que están con el programa de Colombia Tierra de Atletas, ayer lo teníamos en un video, si usted quiere conocer un poquito más de quienes le estamos hablando, váyase ahora mismo a las redes sociales de la Federación Colombiana de Motociclismo, ¿cómo las consigue? En Instagram, en Facebook, y así nos ubica fácilmente, en Twitter nos encuentra como Fedemoto, y en YouTube tenemos un canal donde subimos todo el material del motociclismo colombiano, y lo que se desarrolla en todas las regiones, porque aparte de este GP Colombia, que es el campeonato más importante del motociclismo en el país, tenemos campeonatos que destacan también como el MX Colombia, que es el campeonato nacional de motocross, el campeonato nacional de enduro, el campeonato nacional de velocidad en tierra, que empezó como algo pequeño, pues en este momento ha crecido bastante y se desplaza por todas las regiones del país, y un campeonato que es el semillero para que lleguen acá, que es el campeonato de velocidad en los cartódromos, nosotros en el país con la infraestructura que contamos, tenemos algunos cartódromos destacados como en el departamento del Cauca con el Corona Club, en el departamento del Meta también tenemos al cartódromo Laguna Viva, que es un excelente escenario, son muy técnicos, exigen bastante, exigen bastante a los deportistas, y es allí donde ellos van haciendo sus primeros pinos, y ya cuando llegan a cierto nivel, se trasladan acá, a esta gran carpa del motociclismo en el autódromo de Tocanticipa, el escenario más grande que tenemos en Colombia para desarrollar todas las actividades de los deportes de velocidad, que es donde vienen los pilotos más experimentados, no sólo que corren en los campeonatos nacionales, no, como les hablábamos en el caso de Rigo y de Alfonso, pilotos que nos representan en el exterior, pilotos que han llevado esa gran bandera, y ahora que hablamos de esos pilotos, les cuento también, en México tuvimos siete mujeres representándonos en el campeonato latinoamericano femenino de velocidad, y por nombrar algunas de ellas, de pronto se me escapa una, les cuento, teníamos a Karen Reyes, a María Paula Arias, que ha sido una gran protagonista en estos últimos tiempos, también tuvimos a Lady Díaz, y quien va liderando en este momento es Sara Varón, la deportista del Tolima, la que en este momento va puntuando en ese campeonato, es la líder actual, ya la siguiente semana se van a trasladar nuevamente en esta delegación, las niñas que van a representar a nuestro país, ya hemos visto en las dos primeras versiones de este campeonato, polium con la bandera colombiana, el tricolor nacional en lo más alto, entonces esperamos que continúen estos excelentes resultados, de nuestros deportistas en el exterior, y así poderle dar muy buenas noticias a ustedes, que como conozco un poco más de los pilotos que hay en el país, que están allá afuera, de los que les estamos hablando, las redes sociales de la Federación Colombiana de Motociclismo, arroba, Fedemoto Call en Instagram, Fedemoto Call en Facebook, en Twitter, Fedemoto, y tenemos el canal de YouTube que se llama Fedemoto, es así de simple, ahora, si usted prefiere leer artículos, leer y conocer un poco más de lo que se está trabajando, tenemos www.fedemoto.rg, pero no todo es deportivo, les cuento alguna primicia mientras ya llega la primera carrera del día, tenemos un programa de mototurismo que se va a empezar el otro fin de semana, para que todos los amantes de las motos, no solo los de la pista, sino también los que están en las calles, que les gusta disfrutar su moto, queremos reactivar la economía en las regiones, y la mejor forma de hacerla es desplazándonos en rodadas seguras, en las cuales nos va a acompañar la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en este momento tenemos un convenio con ellos, que nos permite también buscar trabajar de la mano con ellos y con otras entidades, en la seguridad del motociclista de calle, el que le gusta su moto, el que se disfruta su moto, el que va con ella para donde sus papás, donde sus familiares, el que sale a disfrutarse la carretera, el que sale de forma responsable a la calle, y que este es un vehículo que facilita mucho el desplazamiento, facilita demasiado también hacer algunas vueltas, diligencias, y en tiempo de pandemia, si usted no lo recuerda, fue tal vez el vehículo más práctico, más útil y de mayor ayuda, porque todos necesitaban hacer diligencias, necesitaban domicilios, y fue allí donde el motociclista cobró un nuevo papel dentro de la sociedad, como un gran dinamizador de la economía nacional, y por esto es que buscamos precisamente abrir estos espacios para el motociclista de calle. Si usted quiere conocer, si usted quiere conocer qué sucede en el motociclismo nacional, vaya a nuestras redes sociales, quiere saber más de la rodada, del motopaseo que tenemos, entonces le contamos que vaya a nuestras redes sociales y conocerá un poco más de esto, que es la aventura La Tata Cueva saliendo de Bogotá, para que usted se la pueda disfrutar sin problema alguno, para que usted pueda ser parte de estas 100 motos, porque solo está disponible para 100 motos, entonces va a poder usted llegar fácilmente a esta aventura en La Tata Cueva. Bueno, y venimos con las emociones del día, ya venimos con la primera categoría que tenemos para el día de hoy, vamos con la categoría Cere S Novatos, va a ser la primera carrera de esta transmisión especial, en la que vamos hoy por Claro Sports y www.canalvip.tv, en este momento, vamos con la categoría Cere S Novatos, categoría Cere S Novatos en este momento, la tiene usted en pantalla, es la primera categoría que usted va a ver en esta transmisión especial de Canal VIP y Claro Sports. Vamos entonces a esperar que el señor director de carrera, Freddy Moreno, nos dé el aval para darle inicio a esta carrera en este momento, se están haciendo las verificaciones previas, se está haciendo todo lo que debe venir antes de, para que usted vea las emociones del motociclismo en Colombia. Bueno señores, ya Freddy está acomodando esta categoría de Cere S Novatos, tiene a esta primera carrera, ya estamos desde el punto alto de la torre de cronometraje, para tener la mejor vista de estas carreras del día de hoy, y vamos en este instante a esperar las indicaciones del director de carrera, Freddy Moreno, que está haciendo los últimos ajustes en la grilla, según estamos viendo acá desde la parte alta, ya viene, viene Freddy, ya acomodo la grilla, lo ven corriendo en pantalla, vamos a esperar si da esta vuelta de reconocimiento, vuelta de calentamiento, lo que otros conocen como el warm up, y ahí va con su bandera de color rojo, ahí ya les dice que una vuelta, vuelta de calentamiento, la vuelta previa para esta carrera de Cere S Novatos, vamos viendo ahí, pilotos destacados en esta categoría, esta era la categoría, que se divide en dos, ahorita ustedes están viendo a los expertos, pero en pantalla tienen a los novatos, motocicletas 220 centímetros cúbicos, en la gran mayoría de los motos de calle, que se han adaptado para que puedan estar acá en competencia, se buscaba pues brindarle otra opción a los pilotos, que estaban en búsqueda de emociones, que disfrutaban su moto en la calle, pero querían un poco más, querían tener en pista las emociones de una carrera competitiva, poder disfrutarse un poco más la moto, ahí vemos uno que va abandonando, bien será, ya miramos que nos confirmen que persona es, ya vamos a esperar los datos de cronometraje, gracias a Sebastián Beltrán, que es el director de cronometraje de la Federación Colombiana de Motociclismo, mientras van dando este Watt Up, la vuelta de calentamiento, la vuelta previa, tenemos una grilla bastante nutrida, si usted ve, son más, más de 30 pilotos, son pilotos en su gran mayoría del centro del país, algunos nos acompañan de otras regiones, esta es la categoría entrante para este cilindraje, porque la SDS Expertos, es la que tiene pilotos tan destacados, como un Sebastián Herrera, un Sebastián Román, un César Valdivieso, que destacan en los campeonatos nacionales, entonces, ya usted ve, se van a acomodar, tenemos dos pilotos con novedad en la pista, vamos a esperar, qué indicaciones nos dan, y, bueno, se prepara esta grilla de SDS Novatos, la grilla de SDS Novatos, ya vamos viendo, recupera uno de los pilotos, que al parecer tenía un inconveniente en la pista, mientras Freddy les dice, que esperen un momento, que ya se acomoda la grilla de salida, y, señores, la primera carrera del día, SDS Novatos, sale SDS Novatos, en este momento, vamos viendo, como salen por la línea de meta, y, ya, se desplazan por la curva número uno, llegan a la curva número dos, en donde, en este momento, se desplazan hacia la tres, ya les vamos a confirmar los nombres directos de cada uno de los deportistas que están en pista, en este momento, les cuento, va puntuando, Jefferson Daniel Contreras de Bogotá, lo sigue, William Fernando Naranjo de Bogotá, este es el orden inicial que se dio, con Cristian Camilo Barajas en tercera posición, John Sebastián Sanabria, Francisco Javier Ruiz, Alejandro Arreiro Osorio, Luis Alejandro Castro, David Enrique Peña, Caterin Toro, una de las mujeres que, nos ha acompañado en el campeonato latinoamericano en México, una de las siete mujeres que estuvo participando allí, y, ya van viendo ustedes los diferentes adelantamientos que se dan en pista en este momento, vamos, vamos viendo, se cae la punta, se cae la punta, señores, cambio en la cabeza de carrera, cuando se desplazan por la zona del curvón, y, ya pues, todos los dispositivos de seguridad están allí dispuestos, para poderle dar atención a cualquier nueva que se presente en pista, retoma el piloto 881, Daniel Contreras, piloto de Bogotá, que iba puntuando, vamos a ver, si logra recuperar posiciones, ya que se ha bajado, demasiadas posiciones, todos lo pasaron, ya sabremos que fue lo que sucedió, con este piloto, y, mientras tanto, ustedes van viendo en esta zona, que ya los desplaza hacia el sector de Siberia, que es un sector al que los pilotos le tienen bastante respeto, es una gran curva al fondo del autódromo, ahí va usted viendo un gran curvón, salen hacia el sector de una semirrecta que los lleva al puente, y en ese puente se van a los... a la izquierda, luego nuevamente a la derecha, y ahí se van desplazando, cuando en punta tenemos a William Fernando Naranjo de Bogotá, y lo viene escoltando Luis Alejandro Castro del Tolima, la tercera posición para Cristian Camilo Barajas, cuarto Alejandro Arbeio Osorio de Antioquia, quinto Orlando Junior Cárdenas de Antioquia, entran a la zona del curvón, ya vienen para la recta, donde nos va a marcar cuál es la nueva posición de cada uno de estos pilotos, ve en pantalla usted al piloto 599 del Tolima, Luis Alejandro Castro, que es el nuevo puntero, lo sigue William Fernando Naranjo, Cristian Camilo Barajas, Orlando Junior Cárdenas, Alejandro Arbeio Osorio, Brian Steven Suárez, Francisco Javier Ruiz, Johan Sebastián Zanabria, Caterin Toro, y Brian Steven Muñoz, que son los diez primeros pilotos que tenemos en este momento en competencia dentro de un total de 40 pilotos. ¿Cómo le parece a usted 40 pilotos en pista? Una grilla bastante nutrida en la tarde de este domingo. Si usted nos está viendo desde cualquier otro punto de Colombia, cuéntenos desde dónde nos está viendo. Féguese a las redes sociales, publique a las redes sociales, etiquételo, Fedemoto con Instagram, búsquenos en Facebook como Fedemoto, o en Twitter, Fedemoto. Vamos en la curva motor, ingresamos nuevamente para ir hacia la zona del turbón, se continúan desplazando, la punta ya está sacando bastante distancia, ya está sacando bastante distancia a la punta, en este momento es el piloto 599 del Tolima, el que va apuntando, llegan a línea de meta para un nuevo paso por los tiempos del cronometraje que nos brindan en este momento. Hay récord de vuelta, récord de vuelta lo tiene Jefferson Daniel Contreras, el que tenía la primera posición, el piloto 881 que usted vio que se cayó, se cayó cuando iba llegando a la zona del turbón, de pronto un mal agarre de la llanta, de pronto pues un mal agarre de la llanta, y pégese a esta transmisión porque usted, usted va a tener la oportunidad de ganar fabulosos premios pegados en esta transmisión de Claro Sports y www.canal.vip.tv en donde usted va a poder verificar que va a obtener premios de marcas como PITRIX, Original Park, que es uno de los patrocinadores de este campeonato nacional. Entonces, señores, se va desplazando, vamos viendo cómo retoman las imágenes. Acá cuando ya llegan los pilotos a la zona del turbón, nuevamente salen para la recta, hay un cambio en la punta, nuevo cambio en la punta, vamos a ver ¡Oh! Bandera roja, esto quiere decir que hay una suspensión que puede ser total si ya se cumplió más del 75% de la competencia o si se ha cumplido menos de esto se tomaría nuevamente desde la vuelta en la que se paralizó la, la, se detuvo la carrera para así darle continuidad a esta categoría CRS Novatos. Vamos entonces en este momento a ver qué decisión toma dirección de carrera al señor Freddy Moreno en pantalla que daba la indicación con las banderas rojas y va entrando otra de las pilotos le dicen que no, que debe dar la vuelta vamos a ver qué decisión toma Freddy mientras tanto les recuerdo vamos a tener el proyecto de mototurismo este proyecto especial en el cual la Federación Colombiana de Motociclismo invita a usted que es un motociclista de calle que le gusta disfrutarse de su moto que se venga participa esta rueda que sale de Bogotá ¿cómo me inscribo? ¿cómo entro? fácil inscríbanos a las redes sociales de la Federación Colombiana de Motociclismo les dicen que apaguen las motos señores que apaguen y que hagan su ingreso por la zona de PITS ya les están diciendo les están indicando que ingresen y vamos a ver las decisiones del director de carrera que les dice que se esperen esperen ahí apaguen motos vamos a ver qué determinación tiene el director de carrera en este día de hoy desplazamiento de ambulancia esperemos a ver el reporte que nos llega desde la pista ya llega el personal de asistencia a cumplir con su labor y les venía contando ¿cómo se puede usted inscribir a mototurismo el motopaseo la aventura al desierto de la Tataco simple ingrese a nuestras redes sociales pregunte en nuestras redes sociales cuál es el link de inscripción cuáles son las condiciones usted puede ir solo o puede ir con un acompañante vemos ya que el piloto está bien solo fue una caída normal que se puede dar en en estas carreras mientras vamos dándole atención a estos pilotos que ustedes están observando en este momento para eso están los equipos de seguridad les continúo contando la aventura de la Tatacoa ¿qué es lo que vamos a hacer en esa aventura de la Tatacoa? vamos a ir desplazándonos desde el sur de Bogotá ya a las afueras de Bogotá más ahí nos están mostrando el piloto caído cuál fue la moto que se afectó en este momento si es la motocicleta 57 se trata de David Enrique Peña nos informan también que la 310 Juan Diego Mateus les están brindando atención esperemos no sea algo de mayor gravedad hay que seguir el protocolo oficial el protocolo normal para determinar que el piloto esté en perfectas condiciones por eso hay que realizar la inmovilización necesaria no le retiran el casco porque es un protocolo que hay para este tipo de emergencias tal vez usted si lo ha visto en alguna vía o en algún otro campeonato al piloto se le pide que se quede sentado que se quede recostado perdón que no se retire el casco y así poder saber que sucede con la integridad de estos pilotos vamos a ver en este momento para reanudar las acciones ya están retirando la moto de este piloto no logramos ver muy bien cuál es el número de piloto sería el 617 según nos indican por interno vamos a buscar a este piloto 617 dentro del listado oficial de pilotos con este 617 estamos verificando mientras vemos en pantalla la moto 57 que la van a retirar y mientras ya se realiza nuevamente el ingreso de forma segura se va la la disposición para la recta principal en donde si usted los observa ya se están desplazando cada uno de sus casillas para reanudar y retomar desde la vuelta anterior ya si producción nos ayuda con imagen de la recta como se van desplazando los diferentes pilotos de las diferentes categorías acá en la zona de la recta mientras tienen en pantalla el piloto 57 David Enrique Peña que fue uno de los pilotos afectados en caída ya se está haciendo la acomodación nuevamente en la grilla de partida sobre la recta ven ustedes cada uno de los pilotos tomando sus posiciones con su moto llevándola en las manos y así vamos a ver que pasa con la reanudación de esta serie de novatos el gran premio F2R el GP Colombia que usted lo vive precisamente gracias a Claro Sports y a www.canal VIP.tv en donde en este momento se desarrolla CDS novatos una categoría especial una categoría para motocicletas 220 centímetros cuatro tiempos son motocicletas que hay mucho en el mercado son motocicletas que se ubican fácilmente no demandan una inversión realmente gigante una inversión que les demande grandes chequeras grandes costos a estos pilotos que en su gran mayoría trabajan con el mismo ramo del motociclismo y acá vemos la acomodación nuevamente vamos a retomar vamos a ver desde qué vuelta vamos a retomar según una información previa que tengo acá que está por verificar no es confirmada nos quedarían dos vueltas más para completar un 75% de esta carrera en esta transmisión que usted vive por www.canalvip.tv y claro sport recuerde siga la federación colombiana de motociclismo en sus redes sociales arroba fedemoto en twitter arroba fedemoto call en instagram y fedemoto call en facebook bueno retomamos retomamos luego de bandera roja esto que es CRS novatos CRS novatos en este momento en esta transmisión especial vamos viendo cómo se ve la panorámica del autódromo de Tocantipa en este momento se ve la línea de recta vamos a continuar vamos a continuar con esta carrera que es CDS Novatos vamos vamos viene Freddy corriendo para darle orden al día y después de esta no se pierda Superbike categoría Superbike que viene posterior a esta serie de Novatos una vez final y se van a retomar con las vueltas restantes acá en el autódromo de Tocantipa sale la ambulancia el dispositivo de seguridad y ya se dirige la ambulancia por la recta a retomar su posición ya dejó en valoración al piloto al parecer no fue algo más de la caída porque no hubo ningún tipo de traslado ya Freddy da las disposiciones quiere saber si ya están todos los dispositivos de seguridad en la pista para así garantizar la integridad de cada uno de los pilotos que usted ve ahí como le decíamos 40 pilotos ya en este momento nos quedan solo 38 38 pilotos en esta transmisión especial es así como ustedes van a ver el día de hoy grandes carreras grandes pilotos que inician con CDS novatos ya les dice Freddy que se preparen que cada uno en su posición hay alguno que se desacomodó porque Freddy corre a reubicarlo a decirle este no es su lugar vamos a ir entonces a reiniciar esta carrera que como le decíamos tiene en este momento que reanudarse debido a las dos caídas vemos ahí otro piloto que tiene problemas con su moto piloto 371 que si no estoy mal es Egna Escobar y arrancan nuevamente las emociones de esta categoría C-R-S o A-2 que se llaman Capital y C-R-S es una categoría que nació en la ciudad de Bogotá su gran mayoría eran pilotos de Bogotá como les decía personas del mercado normal de las motos personas de los talleres que tienen mucho que ver con el granío de las motos y así va en este momento girando girando 38 pilotos en pista bueno 37 por el problema que tenía hace un momento y vemos en este momento al la punta al piloto 599 Luis Alejandro Castro de Tolima seguido de cerca del piloto de la curva motos otra caída otro piloto caído en este momento da vueltas en la pista pero está totalmente bien se dirigen al curvón en este momento entran al curvón señores entra al curvón la punta de carrera el piloto 599 Luis Alejandro Castro del Tolima seguido de cerca del piloto 149 de Bogotá Cristian Camilo Barajas vamos vamos en este momento con el movimiento en la recta el piloto 636 Brian Steven Suárez del Tolima es quien tiene la segunda posición para que usted vea quienes son la punta de carrera les voy a decir las 10 primeras posiciones 599 Luis Alejandro Castro 636 Brian Steven Suárez 922 Orlando Junior Cárdenas 899 Brian Steven Muñoz 61 Francisco Javier Ruiz 149 Cristian Camilo Barajas el 416 que es el piloto Alejandro Arbeí Osorio 546 Caterin Toro 310 Juan Diego Mateus y en la décima posición Exxon Alejandro Calderón vamos viendo cómo se desplazan por Siberia en este momento van a Siberia van a Siberia señores ya van saliendo de Siberia en este momento vemos la repetición de esta caída la repetición de la caída el piloto está afortunadamente bien lastimosamente tiene que abandonar pero pues en este momento continúa la carrera con los otros 36 pilotos que tenemos en pista cuando es Luis Alejandro Castro en el curvón quien lleva la delantera piloto con la delantera en este momento van los tres de la punta aprovechando la succión aprovecha la succión en este momento hay sobrepaso 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 lo adelanta no lo adelanta viene la curva uno y es cuando Brian Steven Suárez que pasó en la línea de meta inicialmente el 636 pierde posición con Luis Alejandro Castro el piloto 599 una punta apretada en donde usted ve este CRS Novato CRS Novato motocicleta 220 centímetros cúbicos que ya van llegando al sector de Siberia es así como les recomendamos que comparta comparta porque estamos haciendo ya público este enlace en la página de la federación colombiana de motocicleto la transición de la federación de los canales y es donde usted va a vivir este gran premio F2R cuando el líder de carrera sostiene una gran lucha con Luis Alejandro Castro con Brian Steven Suárez piloto 636 y 599 pelea en la punta vamos ya entrando a la zona del turbón llegan al turbón cuando el 599 es Alejandro Castro es quien lidera y va a salir a la zona de la recta en este momento va a pasar la línea de meta aprovechan la succión vemos también al 922 que se quiere meter a la pelea 636 599 pilotos del Tolima peleando la punta y un antioqueño Junior Cárdenas con el 922 está escoltándolos en el pasado premio hablamos con Junior en un en un Facebook Live que hicimos con la Federación Colombiana de Motociclismo y estuvo hablándonos un poco y con ese viaje viene un grupo de amigos un grupo de antioqueños que viene al autódromo de Tocanticipa a competir en diferentes categorías su gran mayoría seré expertos y seré novatos piloto de punta 599 hay una lucha por la tercera posición entre Brian Suárez y Junior Cárdenas vamos viendo a Junior en la moto de color verde que trata 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 y no puede sobrepaso señores pero no le cierra el paso Brian Steven Suárez piloto del Tolima a Junior Cárdenas cuando ya nos faltan en este momento cinco vueltas para terminar vamos viendo vamos viendo como el líder absoluto de esta carrera hasta el momento ha sido Luis Alejandro Castro piloto del Tolima 599 en el frente de su moto uy recuperación de Jefferson Daniel Contreras el piloto que tenía la pol piloto de la liga de Bogotá viene viene la última última vuelta la última vuelta en este momento donde se define todo se decide todo sector de Siberia viene viene Siberia va a haber cambio en esa punta que pasa en esa punta son cuatro en la lucha cuatro en la lucha ya empezaron a atacar a Luis Alejandro Castro del Tolima ya lo empezaron a atacar y es Jefferson Daniel Contreras el 881 el que ataca ataca vea esos cuatro en línea recta en diagonal que pasa señores en esta curva la delantera se toca no se toca toma la delantera Jefferson Daniel Contreras piloto de la liga de Bogotá en este momento es el líder en la última vuelta cuando tenemos esta categoría ser ese novatos zona el turbón lo que era lanzar por dentro Daniel Contreras no se deja continúa bandera cuadros bandera cuadros y el ganador de ser ese novatos es Jefferson Daniel Contreras la segunda posición para Junior Cárdenas de Antioquia tercera posición Alejandro Castro del Tolima Brian Suárez del Tolima Brian Muñoz de Bogotá Juan Diego Mateos de Bogotá Alejandro Calderón del Tolima Francisco Javier Luis de Bogotá Alejandro Osorio de Antioquia Cristian Camilo Barajas de Bogotá Caterin Toro de Bogotá Owen Barragán de Bogotá Owen vino precisamente a una temporada de vacaciones en Colombia que recibe en Canadá y viene a esta competencia este fin de semana un saludo especial si nos está viendo a su hermano Leo Leo Barragán que también fue protagonista en diferentes categorías y luego en la posición 13 Juan Felipe López de Bogotá Jorge Andrés Cabezas de Bogotá Karen Reyes de Bogotá Karen también estuvo en México en este campeonato femenino latinoamericano representándonos vamos entonces en este momento a ir a la planta baja a hablar con el ganador el ganador de esta categoría CRS Novatos Vamos a ubicar al ganador a Daniel Contreras de la Liga de Bogotá lo felicitan lo felicitan acá sus compañeros lo reciben después de una caída al inicio se beneficia de la bandera roja que sale tras la caída de sus otros compañeros vamos a ver la emoción la emoción de Daniel vamos a tomarlo por acá en la planta baja mientras lo felicitan Daniel cuéntenos cómo estuvo esa carrera Uy fue mucha pues concentración mucha concentración y para todas si están las carreras para dónde vas tú para dónde vas mucha concentración no pensar en los demás sino solo en tus proyectos y en tus metas en mi familia mis amigos la gente que me apoya Capital Llanta Monoracing mis amigos de verdad que están en las buenas y en las malas en todo momento y Dios es lo primero de todas maneras así es Daniel Daniel tiene una caída al inicio iba liderando iba muy bien qué pasó le perdió la llanta la llanta trasera se me está yendo y no se me fue se me fue pero yo corrí a levantar la moto pero pues de todas maneras pues nada concentración también de pronto fue de suerte pues que ojalá no le haya pasado nada que se cayó Dios mío ojalá pero pues también fue un poquito de suerte también lo beneficia la bandera roja correcto la verdad si tengo que pues digamos cuando ya iba pasando ya iba como de 12 me concentré en alcanzar alcanzar y ya lo logré no y es que iban liderando dos pilotos del Tolima el 599 iba acompañándolo uno de los Brian porque hay Muñoz y Suárez era Suárez el que venía en la segunda posición y de la nada lo vimos que usted apareció otra vez ingresó nuevamente y Daniel cuéntenos cómo va en el campeonato en la carrera pasada iba de segundo que de segundo perdí por 0.03 milésimas por concentración entonces me preparé me preparé mucho en concentración para poder lograr y ya o sea yo esta vez dije tengo que llegar de primero y lo voy a hacer como sea o sea eso es como cuando cada persona tiene un proyecto se lo propone y ya dice voy a ganar y voy a ganar lo que tengo que hacer venga pero la concentración se acelera así como usted acaba de acelerar ahorita créanme bien todo yo digo que no son las carreras en todo usted se mete en su mente que lo va a lograr y lo logra como sea como sea y más el apoyo de mis amigos de todas las personas parce usted puede usted puede usted puede usted puede el dinero la preparación o sea esto no es solo venir a acelerar la moto sino mucha preparación de todas maneras felicitaciones Daniel por el triunfo de hoy esperamos lo pueda celebrar con sus amigos que son bastantes su familia en donde están allá está la familia Daniel que vinieron a acompañarlo felicitaciones y así señores ustedes ven a los protagonistas de la jornada vamos a ir con la categoría que más están esperando que es la de superbike en este momento se prepara la primera carrera para superbike nos vamos a ir nuevamente a continuar con esta transmisión por Claro Sports y por www.canalbip.tv cuentele a sus amigos en el facebook de FEDEMOTO ya está colgada el link para que ingrese directamente a ver usted esta carrera en vivo y así pueda usted disfrutar hasta el último detalle de esta gran premio F2R Feria a las dos ruedas vamos vamos a retomar mientras vemos en la planta baja